En el pequeño pero hermoso municipio de Nuevo Buscatlán, ubicado en el Departamento de la Libertad, dos jóvenes han visto cumplido uno de sus grandes sueños, ser dueños de un restaurante. Precisamente en este momento están en lo mejor de preparar los platillos que los han posicionado como uno de los mejores de la zona. Y ya veremos poco a poco las razones. La especialidad de nosotros, el restaurante Papillo de El Salvador es mariscos y la parrilla. Este es el fuerte que tenemos porque la gente viene, más que todo el marisco es el que pide más, ¿verdad? Y luego va lo que es la parrilla, entonces nos enfocamos bastante en eso. Y también tenemos lo que es la boca, ¿verdad? Que también la piden, pero lo fuerte fuerte es la parrilla y el marisco. Aquí el nombre de cada plato es piquetero, pero además las técnicas del chef para crear cada una de las opciones que están ofreciendo desde hace algunos meses. Así es mis amigos. Este restaurante es nuevo, pero entre los habitantes se han pasado la buena noticia que todo lo que hacen es de lujo. Al punto que Papillos ya tiene clientes de municipios aledaños. Y cómo no, cada uno de los platillos es cosa seria. Mire cómo queda el macanudo típico. Ese es el nombre completo de esta delicia. Pero hay más, y el siguiente a muchos les encantará también. Hablo del gustoso, carnita deliciosa con una salsa de mariscos que, uff, esto es nivel. Son 8 onzas de carne también que hacemos una salsa de camarones, que es a base de crema, vino blanco, salteamos, sazonamos y acompañamos ya sea con puré de papas, con papas fritas, con vegetales, con pan con ajo. Tenemos varias opciones para acompañar según el cliente, cuajada, aguacate, lo que el cliente prefiera y es al gusto de él. Saben, el toque atractivo de este plato, claro que es la carnita, pero no podemos ignorar la salsa. Qué toque, qué mezcla más perfecta, la que ha logrado el chef Francisco. Vaya que anda con todo en la cocina, mi estimado. Así que hágame el favor y cuéntenos cómo es que prepara esa salsita, porque es de las mejores que he probado. La salsa que se hizo en la carne, salteamos con mantequilla los camarones, luego agregamos la cebolla blanca en juliana, dejamos que se acitrone y luego agregamos vino blanco. Dejamos que se reduzca el alcohol y agregamos crema, sazonamos, revolvemos bien, emulsionamos bien todo y luego bañamos el filete de carne 8 onzas con la salsa de camarones. ¿Qué tal? Mire qué cosa más rica, ¿verdad que se antoja? Bien dijeron que son especialistas en carnes, pero también en mariscos y lo vamos a comprobar en este momento con la opción llamada volcán de mariscos. Eso sí, te advierto que esto es para personas que comen bastante, pero vale la pena. Los camarones en este caso llevan un sazón que no es exagerado, de sabores que hacen perder el propio. Es tan agradable que de manera personal se lo recomiendo. Porque cuenta con una libra de mariscos empanizados, que es entre camarón y pescado. Hacemos una mezcla que nosotros le llamamos butter, que es una mezcla de harinas, lleva cerveza o agua mineral, lleva sal, pimienta, otros condimentos. Eso nos ahorra a nosotros estar partiendo huevo, teniendo merma con huevo y que algún huevo vaya a salir malo en la cocción. Pasamos todos nuestros productos por la mezcla del váter, luego al empanizador. Llevamos a fritura profunda, 350 grados, hasta que la temperatura interna del marisco esté. Entonces montamos en una cama de lechuga, luego en la cama de lechuga le agregamos un aderezo de la casa y terminamos con una cebolla curtidita también de la casa. Verdad que contiene rábano, cebolla, vinagre, chile cola de gallo y eso es lo que nos lo terminamos para darle otro sabor. ¿Qué le parece? Mire esto pues, no le dije que es otro nivel todo lo que aquí preparan y como dicen ver para creer, entonces aquí le dejo esta imagen y de paso le repito. Recomendado el volcán de mariscos y también el Aybebos. Ahorita le explico de qué se trata. Es uno de los ceviches más buscados y precisamente se llama Aybebos. Entonces tenemos un doble textura, ¿por qué doble textura? Nosotros nos venimos ya a quedar esa tradición de solo el ceviche que solo es puro limón, limón, limón. Entonces decidimos ponerle otra textura que es un empanizado. Entonces tenemos dos, el que es de camarón, que eso ocupamos robalo dorado y le agregamos aros de calamar empanizados. Entonces eso le da un crunch, otro sabor, lo decoramos con aguacate, le ponemos tostadas. Entonces, ¿por qué le dijimos doble textura? Pues nos pusimos a ver, también es bien gracioso como le pusimos al plato porque ustedes lo hagan en el menú como el Aybebos. Entonces, ¿por qué el Aybebos? Nosotros nos sentamos, dijimos, mira ahí cómo le ponemos Aybebos, Aybebos. Bueno, pongámosle el Aybebos. Y así que qué después, porque están entre dos personas, están comiendo. Mira, ¿y esto qué es? Mira, preguntemos. Entonces, mira, lo probamos Aybebos. Entonces quedó como Aybebos y así lo dejamos. Entonces, son nombres que hemos sacado para todos los platos que van acompañados. Repito, las salsas, los aderezos y otras mezclas que aquí utilizan para los platillos están más que geniales. Súper deliciosas y lo mejor de todo es que hay para la familia completa. Por eso dejaré hasta aquí los mariscos, porque en este momento quiero presentarles a la gerente. Y no es la gerente del restaurante, no. Es una hamburguesa de primer nivel que también merece un... ¡Uff! ¡Qué rica! La gerente va acompañado con 5 onzas de papagajo. También lleva una torta de 5 onzas. Una salsa de ala jalapeña. Es similar a la de Cucupan para la punta de ala jalapeña. Lleva frijolitos fritos. Un chorizo argentino, chimichurri. Y la terminamos con una costra de queso para darle una textura y otro sabor distinto. Parte de los platillos que están sirviendo en Papillos, El Salvador. Ojo, el menú es grande. Aquí solo ha visto una parte para que quede picado. Y verdad que sí. Así que, atención a lo siguiente, por favor. Estamos ubicados en Nuevo Puscatrán, Plaza Paradiso, local número 3. Continúa a la embajada, perdón, a Bianca. Del Redondela hacia Bianca hacia arriba. Continúa abajo a la Texaco. El contacto es 60-20-68-36. Horario de apertura tenemos de las 11 de la mañana. De lunes a jueves de 11 de la mañana hasta 12. Y a jueves, viernes de 11 hasta que el cuerpo aguante. Y domingo de 11 a 10 de la noche. Redes sociales aparecemos en Instagram y en Facebook como Papillos, El Salvador. Por el momento manejamos estas dos redes sociales y WhatsApp, que sale el número en nuestra plataforma. Ahí le queda la ubicación. O contáctenos por redes sociales. Disfrute y sobre todo apoye a este emprendimiento que está genial. Le gustará todo, se lo aseguro. Así que, pilas por favor. Venga y disfrute. ¡Gracias!